¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Explorando el Mundo. Yo soy Roberta con Maleta y el día de hoy voy a hacer una actividad por primera vez en mi vida. Voy a esquiar, esta es una actividad que por muchos años tengo mucha gente conocida que lo ha hecho. Yo personalmente nunca había tenido la oportunidad de hacerlo y lo vamos a hacer aquí en Big Bear Lake, en California. Ahorita es 31 de diciembre, es temporada super alta aquí en la esquiada, es cuando la nieve está chidísima. Quédense en este video para aprender cómo hacerlo, cuánto cuesta, vale la pena o no y todo lo que necesitan para poder vivirlo. ¡Vámonos! Buenas, buenas. Good morning a toda la bandita aquí desde Tijuana, en el norte de México. Estoy muy emocionada porque ya empieza nuestro viaje de familia a California. Es la primera vez que yo voy a visitar California en mi vida y vamos específicamente a dos zonas. Los primeros días los vamos a pasar a una zona que se llama Big Bear con el propósito de poder esquiar. Tampoco nunca esquio en mi vida, así que eso también me emociona mucho. Y la segunda parada es Los Ángeles, que tampoco conozco Los Ángeles, y vamos a ir a Disneylandia de Los Ángeles. Así que bueno, ahorita estamos en Tijuana, nosotros volamos Monterrey-Tijuana, nos quedamos aquí en casa de la familia porque tenemos familia por acá. Y vamos a agarrar carro hacia Big Bear, nos vamos a ir en road trip. Algo muy importante que tienen que saber es que si planean irse en carro... ¡Ay Dios! Que si planean irse en carro a Estados Unidos en estos meses, no es nada nuevo. Ya es algo que ha estado por muchos años. Necesitan tramitar un permiso. Este permiso, ¿cómo funciona? Básicamente, lo puedes adelantar en línea. Aquí les voy a dejar el link para que lo puedan hacer. Llenas tus datos, los datos de tu familia, en caso de que vayas con familia, porque tiene que hacer un permiso por persona. Y te cobran $6 dólares por persona. Tú imprimes esa hojita, ya lo pagaste, ya nada más te tienes que acercar a la aduana, a que te tomen tus huellitas, tus datos biométricos y te otorgan un permiso. El permiso puede variar, creo que ahorita lo están dando entre 6 meses y un año. Puede variar dependiendo de tu situación y tu historial con Estados Unidos. Y obviamente acuérdense que independientemente del permiso o no permiso, necesitan visa americana para poder cruzar a Estados Unidos. Así que bueno, ese es el plan. Nosotros tramitamos el permiso ayer, ahorita ya nada más vamos a cruzar frontera y darle todo seguidito. Vamos hacia Big Bear. ¡Vámonos! Aquí con... No, 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 no. Les presento a mi hermano mayor, él es Santiago. Es mi hermano querido, hermoso, lo queremos y admiramos mucho. Y vamos al viaje, ya listo. Ya nos vamos, ya todos listos aquí en el Carruqui. La familia Burrón. Ya estamos haciendo la fila para pasar. Estiman aquí que como una hora nos vamos a tardar, espero que sí. Aquí en Tijuana hay dos, dos, como, ¿cómo se dice? Fronteras. Garitas. ¿Esta cuál es? Otay. Se supone que aquí hay menos gente. Así que esperemos que sí. Ok. ¿Quién es más probable que... Ahora, voy a decir en español. Comprar algo que realmente no necesitan simplemente porque está barato. Yo sé. Yo también. Una, dos, tres. ¡Sandy! Hello, good morning. Ya voy a empezar a hablar inglés porque ya cruzamos la frontera. Oigan, viajeros, nomás para que sepan, literalmente lo único que nos pidieron para pasar fue la visa americana vigente, el permiso que se lo tramitamos un día antes, acuérdense ya les dejé el link para que lo puedan tramitar, cuesta 6 dólares. Y nosotros trajimos nuestro certificado de vacunación en código QR, que no nos lo pidieron, pero sí es importante que lo traigan por si se los llegan a pedir, más vale tenerlo que no tenerlo. Y bueno, ahorita ya venimos a desayunar, vamos a hacer una paradita técnica aquí a desayunar. Sí, buenas. Al IHOP. Y nos vamos. Ya habla inglés porque están los United. ¿Qué te pediste? No melecillo de bacon, no, fajita, chicken fajita. Chicken fajita. Tiene queso, pollo, le echamos un poquito de tofino, tiene creo que cebollita y chile morrón. ¿Y cuánto cuesta? 15 dólares. Aquí en el IHOP. Cruzando la frontera aquí en la garita de Otay, aquí están voladas unas puchas de restaurantes a un lado, o sea, aquí mero vamos a desayunar. ¡Provechito! Ya llegamos a una zona más cerca de Big Bear que se llama Riverside y aquí vamos a hacer una parada muy importante en un autozone. Pues nosotros lo hicimos en autozone, la verdad no sé si hay otras opciones, porque de aquí sigue subir la montaña hacia Big Bear, entonces para subir la montaña como seguramente va a haber mucha nieve se le tienen que poner unas cadenas especiales al carro, así que venimos a preguntar en autozone si las manejan, creemos que sí, se las ponemos al carro, hacemos el super para la cabaña y luego ya subimos hacia Big Bear. No, o sea, vinimos a agandallar todo el Walmart, ya no caben las cosas en las camionetas. Literalmente la caja registradora no nos dejó terminar las compras de tanto que compramos, esto está grave. Tuvimos que hacer dos cuentas y allá está otra camioneta que no caben cosas, pero bueno, ya, vamos a estar, vamos a sobrevivir en la cabaña. Chequen esto, ya empezamos a subir la montaña y como que aquí la gente se para a poner sus cadenas, a esto me refería con poner cadenas, estas cadenas se compran y se las ponen a las llantas para que no resbale con la nieve, para que pueda aguantar la nieve. Nosotros las cadenas no las conseguimos en autozone, en donde nos paramos, de hecho fuimos a checar ahí, a otro lado y las conseguimos en Walmart, así que sí, las pueden comprar ahí, creo que las cadenas nos salieron como en 80 dólares, pero pues bueno, es necesario para poder subir la montaña y se dividió entre todos. Pues sí, literalmente extienden la cadena y ponen el carro encima y luego como que amarra la llanta, miren, así queda la llanta y esto ayuda a que como que la cadena y la llanta agarren más la nieve y no se aterrizó en el carro. La señora del clima, platícanos, ¿qué tal el frío? Un poquito, está algo cálido. No está nada cálido, nada cálido. No sé si esto es normal, pero suenan bien fuertes las cadenas, pura buena vibra, todo bien, vamos a llegar bien. ¡Llegamos! Por fin llegamos ya, estamos aquí en Big Bear, fue un traslado muy largo, pero muy divertido. Ya estamos aquí en la cabaña, aquí nos vamos a quedar como 3 o 4 noches, no estoy segura. Mañana es nuestro primer día de esquí, ya ahorita llegamos, bajamos todo el super, acomodamos todo, todavía hay como algunas maletitas ahí que faltan de acomodarse en cuartos y la cabaña está súper bonita, súper grande. Está... ¡Hola! Está muy chida, está muy amplia. Otro cuarto por acá, tiene su cocina. Padre, esta es como la habitación principal de la cabaña, muy chida. Acá es en donde mi madrecita y yo vamos a dormir. Madre, ¿puedo pasar? ¡Hola! Saludos, todo muy chido. Y chequense acá. ¡Saludos! Hola, tiene su villarcini. Y afuera, ahorita está lleno de nieve, pero hay un jacuzzi y un asador. Pues ahorita ya en pijamitas, me voy a poner a ver una película, me voy a hacer un tecito, ellos van a jugar aquí atrás y a descansar porque mañana empezamos el día muy temprano. Estamos ready, ya bien armados, bien abrigados para la esquiada. Literalmente traigo térmica, suéter, sudadera y esta es mi chamarra que voy a usar para el esquí. Llevo un buff, que es como bufanda, llevo mi gorrito para el invierno, unos super guantes, pero si me lo pongo aquí dentro de la casa me voy a sepocar, unos gogles y unas calcetotas. Llevo dos, unas como más delgaditas y luego estas super gruesas para los espíritus. Son las 7 y media, ya deberíamos de estar en el resort, ya nos vamos y a las 9 empieza nuestra clase. Viajeros, pues aquí en Big Bear hay un montón de tiendas como esta, en donde hay renta de equipo, de chamarras, de esquís, de snowboards, de todo, todo, todo. Y de hecho nosotros, pese a la primera vez que lo hacíamos, entonces realmente no sabíamos, nosotros rentamos todo con el ski resort en donde vamos a esquiar, que es el Snow Summit, pero en estas tienditas también pueden rentar su equipo y sale más económico. Ahí hay, por ejemplo aquí, el kit como el paquete estándar te sale $1,500 dólares y en el Snow Summit sale alrededor de $40 más o menos. Entonces, bueno, si quieren ahorrar un par de dólares lo pueden rentar por aparte y luego ya lanzarse a las pistas de esquiar. Vénganse con tiempo viajeros, hay mucha raza, mucha fila, muchos procesos que se tienen que hacer antes de esquiar, así que yo les recomiendo como una hora mínimo antes, si se puede una hora y media mejor. Y aquí afuera hay como muchas tienditas en donde pueden acompletar su equipo. Si van a acompletar su equipo, vénganse con más tiempo para que puedan rentar todo lo que tengan que rentar y luego ya se suben al resort. Ya vamos al Shadow. Este camioncito nos va a llevar hacia arriba de la montaña para ahora sí agarrar nuestro equipo. Chéquense esto, hay unas maquinitas afuera del resort en donde aquí escaneas tu código QR y te arroja tu lift ticket, que es esta tarjetita con la que vas a estar sube y baja de lift todo el día. Bueno, tienen como un sistemita muy raro en donde escaneas un código QR y luego te dicen como, ah, bueno, dime tu nombre, con quiénes vienes, bla, bla, y luego apenas te dicen a qué fila debes de formarte. Está un poco lento, así que de verdad, sí, vénganse con tiempo. Nosotros ya empezó nuestra clase, creo que no la vamos a armar. ¿Qué nos pasó, Karen? ¿Qué nos pasó? Ay, subestimamos los procesos. Perdimos la clase, pero no importa, nos la van a reponer a las 11 de la mañana, ya vamos con más calma por nuestro equipo. Bueno, aquí es en donde ya nos van a rentar el equipo, tienes que enseñar tu código QR, te dan tus botas para esquiar y un tip que me dio una amiga que viene a esquiar todos los años es que tus botas te tienen que apretar mucho. Ahí donde duele, ahí es, porque si no vas a batallar en manejarnos. Se logró, se logró. Ya tenemos casco, gogles, botas, esquíes. Bien armados, como nos cambiaron la clase hasta las 11, vamos a tener que hacer un poquito de tiempo, pero aquí hay un montón de restaurancitos y cafés. Yo creo que vamos a ir por un cafecito, vamos a hacer tiempo una hora y ahora sí que nos lanzamos a la clase y luego a esquiar. Miren qué bonitas tienditas. Aquí es en donde venden el café, venden café de Starbucks. Después venía a pedir aquí y los precios rondan entre unos 4 y 6 dólares dependiendo de lo que te pides. Y ya allá adentro hay como ya una cafetería tal cual si quieres desayunar. Saludos. Ya fuimos al nivel 2, al nivel B ya estamos en el carpet. Ya sabemos frenar, eso es ganancia. Ya nos enseñaron los basics, ya nos enseñaron a frenar, a hacer como una forma de pizza con los esquís para no ir demasiado rápido. Ya nos sentimos un poco más pros. Ahorita estamos en este carpetsito. Es una banda que nos va a llevar como a nuestra primera tirada ya un poquito más pros. Sigue siendo práctica. Oigan, creo que nací para esto. Y Eve más, ¿eres la qué? La perrita del viejo. No, oigan, ahí vamos. Vamos bien. Ya bajamos nuestra primera montañita un poco más retadora. Ya nos subimos al lift. Y hasta ahorita todo bien. Un par de caídas, pero nada fuera de lo normal. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Y bueno, ya mero termina la clase. Y ahora sí nos vamos a lanzar a las montañas que están un poco más grandes. ¿Qué huele, qué huele? Estamos aquí en el lift. El lift, yo le tenía miedo al lift porque no sabía cómo funcionaba. Y la verdad es que está bastante fácil, ¿verdad? Hola, sí. Muy sencillo, nada más te dejas caer para atrás y luego te dejas caer para adelante para salirte. Y nada, estamos ahorita en el lift número 4. Es el primero que vamos a agarrar, o sea, la primera montaña que vamos a agarrar ya sin maestro, ya por nuestra cuenta. Y luego nos vamos a mover de montaña a una un poquito más retadora. Saludos, saludos. Saludos a la bandilla. ¿Cómo va la esquiada? Al 100. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil ha sido? Dos. Santisquis.com. Muy bien, vamos a darle. Esta es una nueva. Vamos a poner tensa, si no, ahora vas a armar. ¡Vámonos! Vamos a salir hasta allá para que... Saludos a la cámara, Ana. Viajeros, terminamos nuestro primer día de esquí. A ver, opiniones finales. ¿Cómo nos fue? Fue súper chido. ¡Chidísimo! ¿Del 1 al 10? ¡Chidísimo! ¡Chidísimo! Un 10. Un 10. ¿El frío? Un 10. Un 10. Un 10. Nosotros venimos a Snow Summit y la verdad es que está bastante padre, bastante completo, bastante divertido. Hay más de 14 lifts en donde te puedes subir y bajar y bajar y bajar. Hay de diferentes niveles, los lifts, si tú ya eres como muy pro lo puedes hacer, te puedes subir más a la montaña, si estás principiando empiezas de abajo y también eso es importante saber porque yo antes no entendía cómo funcionaba el esquí. Tú compras tu ticket de lift al día. Entonces, el ticket de lift normalmente ronda entre los 130 y 150 dólares por el día y puedes subir y bajar las veces que quieras en el horario que lo compraste. Nosotros lo compramos de 9 de la mañana a 3 de la tarde y si pagas 15 dólares extra te dejan quedarte hasta las 8 de la noche, pero la verdad es que como está demasiado frío, nosotros dijimos que mejor no. Bueno, otra cosa es que si tú ya tienes tu equipo, nada más compras tu lift y ticket y se acabó. Si no tienes equipo, es importante que lo rentes. Aquí te lo rentan, normalmente la renta de equipo queda como en 50 dólares. Hay tiendas afuera que te lo dejan más barato, como en 25, entonces tú puedes hacer eso. Nosotros la verdad es que nos salió bastante buen precio porque tomamos clase. La clase la tomamos aquí mismo, nos costó como 110 dólares y por tomar la clase todo se vuelve más barato. El lift ticket nos salió como en 80 dólares y la renta de equipo nos salió como en 30. Igual puedes rentar casco que es súper, súper importante. Viajeros, estamos para empezar el día 2 de la esquiada y hay algunas lecciones que aprendí sobre qué llevar y qué no. Primero y la más importante, usen bloqueador. Oigan, yo la regué no llevar bloqueador la última vez y me quemé muy gacho, estaba toda roja. Así que ya, primer paso. Ya trago un bloqueador en toda la cara. En el cuerpo no importa porque ya estaba tapada. Bueno, también lleven snacksitos, algún chocolatita, alguna barrita o algo y pónganselo en la bolsa de la chamarra. ¿Por qué? Si están en medio de la montaña y no quieren parar de esquiar, es súper clave. Hay un snacksito y al 100. Llévense obviamente guantes súper gruesos. A veces se pueden mojar, entonces pues nada más procuren que sean resistentes al agua y si no pónganse doble capa de guantes. Y los gogles, algún dato importante de los gogles, en ningún lugar te rentan gogles porque no los pueden sanitizar, entonces estos sí los van a tener que comprar o pedirlos prestado a alguna amiga, como le hice yo, y traérselos. Normalmente un goglete puede salir entre los 20 y 30 dólares. De capa de ropa llevo térmicos abajo, térmicos arriba, pantalón de esquiar, doble calceta, bota, que estas botas pues ni las voy a usar porque ya me van a prestar las botas de esquiar. Y aquí abajo llevo una térmica, una de manga de cuello alto y esta chamarrita. Probablemente me ponga otra capa más, pero la última vez me dio algo de calor porque pues quieras o no estás haciendo ejercicio, entonces se me hace que me voy a ir así y ya pues cualquier cosa me meto si me da frío o me pongo a hacer yogui. ¡Y listo! Viajeros, este es nuestro segundo día de esquí y aprendimos que si rentamos el equipo de esquí fuera del resort sale mucho más barato, ahorita nos vamos a ahorrar como 40 dólares de pura renta de equipo y logísticamente está muy sencillo porque justo al lado del estacionamiento hay tienditas de renta, entonces rentas tu equipo y hay un shuttle que te lleva al resort y te ahorras unos buenos dolaritos. Aquí estamos en una tienda pues bastante completa, ahí están todos los esquís, los poles, el casco, todo te lo rentan aquí, inclusive pantalones y chamarras si es que no traes y no quieres comprar, cuesta como 10 dólares cada prenda y el equipo de esquí completo cuesta 25 dólares más el helmet que es el casco, 10 dólares, o sea total 35 dólares, pero si lo hubiéramos rentado en el resort no bajaba de los 60. Miren nada más la Roberta vistiéndose, preparándose, tipsazo, todos rentamos bien caro y mira, ella rentó lo más pro, lo más chido y le salió más barra que a todos. Roberta Amaleta, su servidor, Roberta Amaleta. Roberta Amaleta, nuevo nombre, chicos. I'm ready. Capas y capas, ¿cuántas capas traes de esto? Dos más mi chamarra, porque ayer traía tres y me sufoqué. ¿Neta? Porque hoy me puse cuatro, dije yo no ando pasando fríos. Así preparada. I'm ready. Bueno, pues Alex no vino a esquiar el primer día, el día que tomamos las clases y ahorita vino y le ando dando un mando de instructora de esquí. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Hombre, ya, ya esquí, todo en orden, entre 10 minutos listo, sobre. No, la neta sí le agarró la onda bien rápido. Obviamente fue por la maestra, ¿verdad? Obvio. Está bien guapa mi maestra. No, pero ya, ya le está agarrando la onda, ahorita estamos en la pista esta de práctica, de beginners y luego ya nos vamos a ir a las chiditas. Viajeros, bueno, les explico que en el esquí, haz de cuenta que cada montaño, cada pista tiene un color dependiendo de su nivel de dificultad. Las más livianitas son las verdes, que es como la que vamos a hacer ahorita. Luego siguen las azules, que están un poquito más complejas. Y luego las negras, que son ya las que están como súper empinadas, que agarras mucha velocidad. Entonces, si son principiantes, yo les recomendaría, empiecen por las verdes y conforme vayan agarrando confianza, van subiendo de nido. Ok, les quiero explicar cómo funciona esto de el lift, porque la verdad es que es la primera vez que esquíe, que esquío, y yo no tenía bien idea cómo funcionaba. Tú puedes venir a esquiar con tu propio equipo, con tus propios esquís, con tus propios poles, pero lo que el resort cobra es justo el paseo en lift. El paseo en lift por día sale entre los 100 y 150 dólares, dependiendo de la temporada en la que vengas a esquiar. Y bueno, todo lo puedes comprar por internet, o puedes venir a comprarlo aquí mismo. Sin embargo, yo les recomiendo que sí compren por internet, porque además de que sale como 30 dólares más barato, te aseguras tu lugar. Literal, ayer que vinimos a esquiar, antier, había letreros de que no more tickets, no more tickets. Entonces, prepárense, compren sus boletos de lift, y un mismo boleto de lift te sirve para todo tu horario, que es como de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Lo puedes usar, 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 usar. Y si pagas 15 dólares extra, te puedes quedar hasta las 8 de la noche. Sí. ¿Qué hicimos? No, pues me robé aquí. Me trajo el más difícil. Mira la inclinación de esto. Voltea para el lado. ¡Mira el agua! ¡Se ve el agua! ¡Qué hermoso! ¡Para el agua, estoy peligrando mi vida, yo! Ahí vamos, pues, ahí vamos. ¿Cómo estamos, familia? Estamos a punto de... Bueno, vamos. Pues, de baler chorizo, pero... Pero... Vamos a irnos muy bien. Todo el ánimo. Con fuerza. Es el primer día del año y estamos aquí en Big Bear Lake Hoy decidimos salir a explorar un poco el pueblo Porque desde que llegamos pues todo fue como en torno al esquí Al resort del esquí Entonces hoy vamos a salir un poquito a explorar Hay un lago muy bonito pues se llama Big Bear Lake por algo Y vamos a ver que otras cositas nos topamos por aquí La verdad es que el pueblito es muy lindo Todo rodeado de pinos, muchísimas cabañas Y muy caminable también Acaba de aventar una bola de nieve ¿Qué le pasa? Ahí voy, ahí voy Angelitos, angelitos de nieve Ahora las piernas No salen, no salen Está muy dura Sí salen Angelitos de nieve Miren estos cholos Estos cholos jugando guerra de nieve ahí Y yo hundida Literalmente Vean la profundidad de la nieve Te hunde toda Pues bueno, después de una muy buena guerra de nieve que se armaron estos cholos Ya vamos en camino ahora hacia el lago Aparte nos distrajimos un poquito porque de verdad vean este lugar Vean la cantidad de pinos y nieve que hay Falló, malandro Hay demasiados pinos y nieve y está súper bonito para fotos Entonces bueno, aquí ya nos detuvimos un ratito para fotillos Y ahora sí vamos en camino al lago ¿Qué quieres? Hola Quería saludar nada más el niño Anda requiriendo atención Pero bueno, sí lo queremos Pues por fin encontramos un caminito que nos guiara hacia el lago Que no fuera propiedad privada Venimos aquí medio enterrándonos en la nieve Pero vean la pista Ya sé del lago, qué emoción Les presento el Big Bear Lake Aquí pues es un lago que básicamente une a todo el pueblo Del otro lado no sé si se alcanza a ver como una estatua, una costa blanca Eso es un observatorio que dicen que también vale mucho la pena conocer Hay que venir de noche a ver las estrellas Venimos a conocer una parte de Big Bear que le llaman The Village Que es como la villa No sé cuál sería la traducción exacta Pero hay un montón como de restaurancitos, barecitos, tienditas, cafecitos Entonces pues vamos a venir a conocer, a comer, a echarnos un buen camisillo por aquí Y ahorita les enseño que pueden encontrar en esta zona Hay un montón de restaurancitos y bares, música en vivo, tienditas Muy chido por aquí ¿Qué opinamos? Todo bien, todo en orden, muy bonito Estoy enamorada, vean, el cine huele a ilicioso a palomitas Si pudieran oler este video, neta Palomitas de cine, todo así nevadillo, pino por todos lados ¡Qué bello! Pues viajeros, el viaje estuvo espectacular De verdad creo que es uno de los lugares más chidos y económicos para hacer esquí dentro de los Estados Unidos Sale muy buena la movida si vuelvas a Tijuana y lo haces road trip hasta Big Bear Que son aproximadamente 3 horas, 3 horas y media Puedes rentar cabaña, puedes hacer súper y así economizar un poquito el viaje Nosotros solamente hicimos dos días de esquí Estuvo más que suficiente, estuvo excelente, era nuestra primera vez Tip como general y súper recomendado que ya lo vieron en el video Es que renten equipo fuera del resort, les va a salir mucho más barato Y bueno, pues aprovechen este tipo de viaje para convivir con la familia Para estar todos juntitos, para descansar Díganme en los comentarios que otros lugares increíbles de esquía recomiendan Y no olviden suscribirse Les mando un beso, un abrazo y pura buena vibra ¡Qué bello viajeros! Bienvenidos a un nuevo video Explorando el Mundo Yo soy Roberta con maleta Y el día de hoy me encuentro en el lugar más feliz del mundo Disneylandia en Los Ángeles, California ¡Gracias! ¡Gracias!